el precio para no tener solamente una caja la 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 iglesia religiosa se ha conformado con tener una caja con las apariencias con que lo que afuera se vea bonito pero por dentro la gloria no está no la gloria de Dios y está dentro de ti en tu casa entonces ovni y fine se prostituían con las rameras estaban pervertidos financieramente tenían problemas de fama verdad pero ellos pensaban que la unción iba a seguir con ellos como ellos eran los sacerdotes ¿sabe cómo se llama eso? soberbia y Dios ¿qué dice Dios de la soberbia? Dios resiste a los soberbios si imagínate la esencia de Dios es amor es acoger es ven acércate pero a los soberbios dice los resisto por eso es que hay gente que tiene sus finanzas ahí que están aguantando y no es el diablo es Dios porque créeme que el diablo no tiene tanto poder a veces le asignamos mucho poder al diablo no es el diablo es nuestro ego no es el diablo es el espíritu de cabot que dejamos meter no es el diablo es nuestra deshonra a Dios no es el diablo es que nos robamos los diezmos y las ofrendas no es el diablo es que andamos andamos no gente que se pervierte gente que anda en problemas sexuales gente que anda en problemas de moralidad y creen que la gloria de Dios tiene que estar con ellos porque Dios los tiene que ayudar eso fue lo que pasó con ovni y fines fueron a la guerra Dios no nos va a dejar avergonzados Dios el arca de Dios va con nosotros cuando fueron Dios ya no estaba ahí 30.000 muertos dile a alguien no se te ocurra perder tu esencia dile a dos personas el pastor al final va a brindar un postre para que te endulce hay unos que tienen una cara entonces ovni y fines pecaron alrededor del arca que representaba la presencia de Dios y por su pecado la presencia se fue escúcheme Dios nos ama la gracia de Dios es tan maravillosa que mereciendo nosotros estar en el infierno Dios pagó por nuestro pecado ahora una vez yo soy justificado debería comenzar el proceso de santificación de decir oye si Dios me libró de esto yo para qué me sigo metiendo y para qué sigo jugando con fuego aló pregunta cuántas cosas estamos haciendo en nuestra vida sin que la presencia de Dios sea el iniciador de estas cosas pregúntale a tres personas cuántas cosas estás haciendo sin que la presencia de Dios lo inicia entonces qué pasa eso es lo que sucede con el sistema religioso el sistema religioso ve la caja ovni y fines vieron la caja dijeron estamos bien no 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 esto no es cuestión de caja esto no es cuestión de amuleto esto no es cuestión de santos esto es cuestión de esencia yo dije que esto es cuestión de esencia tú puede que no tengas la caja puede que no tengas el amuleto ni necesitas un rosario necesitas esto ni una estampa tú necesitas es que la gloria esté y si la gloria o no me escuchaste la gloria hace más que una que una que una imagen que una virgen que un amuleto hasta que un arbolito profeta diga amén eso usted me está escuchando entonces hay gente que hoy usa la presencia de Dios como eso como un amuleto y la presencia de Dios no es un amuleto él es Dios todopoderoso él es Dios al cual merece la honra máxima el honor máximo merece toda nuestra adoración merece toda nuestra atención bueno le hablo a los de la cámara merece nuestra atención merece nuestra adoración por eso es que Dios va a hacer maravillas con aquellos que desprecien las cosas del mundo es decir no es que no las tengas es que para ti no valen nada Pablo dijo soy judío de judíos griegos soy del senadín soy senador soy multimillonario soy intelectual el tipo era tenía como un doctorado de Harvard al decir al día de hoy de la élite romana de la élite judía pero todo esto lo he estimado como pérdida el original no dice pérdida dice popó eso yo lo he estimado como estiércol por amor de Cristo si una persona tan que podía tirársela de algo dijo todo esto lo estimo como nada en comparación a conocer el amor de Cristo la altura la profundidad la anchura yo no sé si alguien aquí ha conocido el amor de Cristo yo no sé si alguien aquí ha conocido el amor dile al de al lado yo conocí el amor de Cristo dile a alguien yo conocí el amor de Cristo entonces ellos perdieron la unción se quedaron una vida religiosa la vida religiosa es esa aparentar por fuera pero por dentro dile al de al lado por fuera estás muy bien pero cómo estás por dentro pregúntale a tres personas cómo está la cosa por dentro entonces ellos perdieron la unción perdieron la unción dígale al de al lado perdieron la unción y yo le he enseñado la unción la unción es ese poder sobrenatural la capacidad de sujetar que te da la capacidad de sujetar lo natural a lo sobrenatural es lo que te capacita para hacerlo sobrenatural es lo que te capacita para hacer lo que lo que con tus finanzas no puedes hacer la unción te permite hacerlo lo que el médico no permite hacer la unción te lo permite hacer lo que el sistema del mundo no te permite hacer la unción te lo permite hacer cuantos aman la unción ellos perdieron la unción la unción se pierde cuando empezamos cuando dejamos de ser guiados por la presencia y empezamos a ir tras nuestros propósitos personales cuando vamos tras los propósitos del corazón la primera serie que le voy a dar en el 2014 se va a llamar así los misterios del corazón del hombre no te dejes engañar por tu corazón engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas quien lo conocerá dice yo Jehová que examino y escudriño el corazón de los hombres dile al de al lado no te dejes engañar por tu corazón usted sabe cuánta gente yo he escuchado que yo y porque hace todo es que Dios me habló Dios no le habló le habló su corazón si Dios te hubiera hablado la presencia hubiera estado en la caja esa que llevas y hubieran ganado a los filisteos pero a Ofni y Finis no les habló Dios les habló su corazón su corazón corrupto les dijo lleven la caja que si llevan la caja vas a tener victoria lo que no sabían es que Dios ya se había ido pregúntale al de al lado porque estás viendo al pastor así entonces dile al de al lado o tu corazón o la presencia de Dios porque a qué quieres seguir tu corazón o la presencia de Dios quien quiere seguir su corazón a ver quien quiere seguir la presencia de Dios ok sabe cuando estamos nosotros listos para corrompernos cuando empezamos a ser guiados por nuestro corazón todo el que he guiado por su corazón tarde o temprano escúcheme así usted tenga las mejores intenciones del mundo usted no ha escuchado a gente que dice ay es que ese hombre era tan bueno fue terminón infierno hay una enseñanza que se llama el infierno está lleno de gente buena el cielo está lleno de gente de fe yo dije que el cielo está lleno de gente de fe no de gente buena de gente de fe cuántos tienen fe aquí en Cristo Jesús eso son dos cosas diferentes siempre que empezamos a dejarnos guiar por nuestro corazón escúcheme tarde o temprano nos vamos a corromper tarde o temprano lo he visto mil veces lo he vivido que es muy fácil muy fácil la línea es y cuando yo veo y digo espera, espera, espera esto no es de Dios esto es de mi corazón esto no es así yo declaro que ese espíritu de Icabot se va en el nombre de Jesús entonces mira lo que pasa cuando soy guiado por el espíritu voy a tener que pagar un precio y sabe cuál es el precio de que no me interese ni sin con mi reputación el que he guiado por su corazón valora más su reputación que su integridad ¡ah! ¡ah! dile al de al lado ¡ah! o sea me dolió a mí también te lo repito una cosa es la reputación otra cosa es la integridad reputación es lo que la gente piensa de ti ovni y fines y van a ir atrás de su reputación somos sacerdotes estamos ungidos no podemos pelear estamos podridos pero llevemos el arca a Samuel le interesa ver a la integridad ¡ah! yo me imagino ¡ah! es un legalista ahí ¡ah! míralo en la presencia de Dios todo el tiempo ¡ah! míralo ahí integridad es lo que Dios piensa de ti reputación es lo que la gente piensa quien te piensa de ti entonces hay gente que vendió su integridad para salvar su reputación yo prefiero perder la reputación pero salvar mi integridad que digan lo que quieran que piensen lo que quieran yo me mantengo en integridad que es lo que Dios piensa de mí pero al fin y al cabo los que Dios va a levantar y los que Dios va a sostener no son los que cuiden su reputación sino los que guarden su integridad tu mejor cobertura es tu integridad tu prosperidad está en tu integridad y tus milagros están en tu no sé si alguien me está escuchando aquí tus milagros están en tu integridad ¡oh! dele un aplauso a Dios eso le pasó a la iglesia de la odisea cuando se mete el gobierno del hombre los asuntos de Dios cuando empezamos escúcheme usted nunca me verá a mí escúcheme lo digo los que están más nuevos nunca me verá a mí tomando decisiones aquí por lo que usted está creyendo diciendo, pensando o criticando no, 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 no dile andalado bájate de esa nube bájate, bájate bájate, bájate cuando nosotros salimos del otro ministerio hay una cantidad de líderes pero dolidos en su corazón usted sabe cuánta gente me dijo a mí en la cara yo no voy a diezmar y eso es del diablo y después pues entonces soy del diablo pero el diezmo es de Dios es que ya no hay que orar porque ya Jesús oró por nosotros pues sí hay que orar y si no te gusta vete es que la autoridad eso es sujetarse pues la Biblia dice que hay autoridad y donde no hay autoridad hay anarquía y se mete el diablo el principio de la anarquía es diabólico y si no te gusta vete y muchos se fueron ¿dónde están ahora? pero los que se quedaron míralos prosperando bendecido en victoria con ministerio te quedaste y vas a prosperar y vas a seguir siendo levantado y vas a ser porque la reputación dile al de al lado pierde la reputación pero mantén tu integridad toca a las tres personas y ya ya suelta esa reputación y y entonces dice 1 Samuel 2.17 dice hablando hablando de Samuel dice era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes de Osnifines porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová dice y el joven Samuel ministraba en la presencia vestido de un efot lino pero Elí era muy viejo y oía todo lo que hacían sus hijos en todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión versículo 22 los problemas de Elí y los problemas de sus hijos eran problemas de corrupción financiera y de corrupción sexual son los dos más grandes problemas que tiene el mundo podrido hoy el espíritu de Elí están corruptos financieramente cobraban por el ministerio escúcheme esto cuando en tu vida es más importante el dinero que tu integridad y que la presencia de Dios tú estás caminando bajo el espíritu de Elí ten cuidado dile al lado ten cuidado o sea cuando ay yo siento algo en mi espíritu que aquí algo pasó aquí a alguien Dios le está hablando y le están metiendo un machetazo pero escúchame esto cuáles eran las corrupciones de Elí y de sus hijos diga financieras dígalo financieras y sexuales cuáles son las dos razones más fuertes por las que una familia se destruye por problemas financieros y por corrupciones sexuales sí o no cuáles son las razones por las que los líderes de la iglesia hoy caen y se destruyen por qué corrupciones financieras y corrupciones sexuales cuáles son las corrupciones más grandes que hay en la política que hay en todas partes corrupciones financieras y corrupciones sexuales es decir que por la perversión sexual y por la perversión financiera tú tuerces tu camino tratas de guardar la reputación pero la integridad ya se perdió sigo predicando de verdad entonces qué fue lo que pasó que ellos perdieron el temor de Dios se convirtieron en unos asalariados ya no le importaba lo que pensaba Dios ni hacer la voluntad sino le importaba era el billete cabe anotar aquí no hablo contra nadie pero cabe anotar que hay gente que va a predicar a una iglesia o le invita a un congreso y pone una tarifa cuidado el espíritu de Lee se está metiendo por ahí a mí cuando me han invitado a predicar jamás he pedido nada jamás 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 escúcheme la unción y la bendición que Dios te da no es para tus propósitos personales es para lo que Dios te diga que tengas que ministrar y dar al fin y al cabo todo es prestado cuando nos metan en un cajón no nos vamos a llevar nada por eso yo yo lo uso todo aquí a mí me regalan unos zapatos los mejores al día siguiente me los pongo y mi esposo pero ya te los vas a traer ¿y qué? se los trae el diablo ¿qué? ¿no? me regalaron un reloj mira al día siguiente tú me lo vas a ver que me dieron una ofrenda al día siguiente voy viendo ¿en qué? ¿qué? usted me está escuchando gente que se la pasa ahorrando toda la vida hay que ahorrar hay que ahorrar oye ¿en qué parte de la vida dice que tú vas a prosperar ahorrando? tú tienes que ahorrar hay que guardar pero en mi biblia bueno en mi ipad mire yo lo he buscado de mil maneras la única manera usted quiere prosperar bueno uno, dos, tres, cinco estos cinco que levantaron la mano no, ya después de tiempo no sirven usted quiere prosperar la única manera el diseño de Dios para prosperar es dando y en la iglesia se ha metido el espíritu de Elí que todo es dame la gente quiere los eventos y los quiere gratis tiene una boleta y no la paga traen un pastor y no le quieren dar ofrenda porque todo es que me den cuando nosotros comenzamos esta iglesia yo no tenía ni un barrita ni un barrita yo no prosperé porque la gente vino a regalarme de todo yo prosperé fue dando hay gente que está esperando que Dios haga un milagro esperando que le den y que le den y que le den y esa gente yo la llevo viendo tres, cuatro años y no han prosperado nada pero el que así tenga poco empieza a dar aún de lo que no tiene Dios le añade Dios le multiplica Dios le suple Dios le... dile al de al lado suelta suelta ese espíritu de Elí suelta ese espíritu de Elí reprendo el espíritu de Elí sale sale de tu casa sale de tu vida sale sal usted me está bien me está escuchando entonces qué pasa cuando vamos tras nuestros propósitos personales qué pasa nos desenfocamos ya dejamos de hacer lo que Dios nos dice para hacer lo que nos conviene y nuestro corazón nos dice que hagamos ciertas cosas porque eso es lo que nos conviene sin saber que lo que realmente nos conviene aunque nos parezca pérdida en el momento es hacer la voluntad de Dios porque aunque humanamente y para nuestro corazón muchas cosas que nos pide Dios hacer y que nos pide el vivir dentro del reino de Dios muchas de esas cosas aparentemente son perder pero escúchame en Dios nunca se pierde no me escuchaste aquí están dormidos en Dios nunca se pierde así tú crees que tuviste la derrota más grande que te traicionaron que tuviste que dejar que te dolió en Dios nunca se pierde en Dios siempre hay ganancia en Dios dile al de lado el Dios nunca se pierde se los asalariados lo que les importa más el dinero que hacer lo que Dios les dice están bajo el espíritu de ley creo yo creo yo fíjense que la única vez que yo vi a Jesús que se le voló la piedra y empezó a patir a mesa cuando fue en el templo cuando estaban comerciando con qué de qué que estaban vendiendo animales que animales palomas que representa la paloma y hoy hay mercaderes de palomas y a esos en mi bilia son los que yo veo que Jesús viene y les patea el chocoro ahí estuvieron por un tiempo pero yo creo que pronto les va a patear dile al de al lado yo no quiero que Dios me patee el estante dile dile al de al lado yo no quiero no si hay empresas que Dios va a hacer mira pan hay proyectos que Dios va a hacer así ajá a usted conocido gente que un día tenían 100 millones de dólares y el otro día tenían menos 50 millones de dólares ¿sabe qué fue lo que pasó? se nos fue el diablo se fue Jesús que hizo así por eso el Espíritu Santo es mi amigo yo no quiero ser enemigo del Espíritu Santo dile al de al lado no ni se te ocurra en convertirte en enemigo del Espíritu Santo diga diga a las dos personas por favor que después no diga que no le dijeron tócale el hombro a la frente y dile papá papito mamita bájate de esa nube no no contiendas contra Dios eso es soberbia obli fine de soberbia el otro pecado es la fama ellos eran los sacerdotes y se vestían de lino fino pero estaban era podridos sacerdotes y llevaban el arca Dios ya no estaba ahí y ellos decían vamos a comernos vivos a estos filisteos 30 mil muertos porque esa es la soberbia sabes que es la soberbia es creerte más de lo que tú eres yo no sé que es peor muy si la baja autoestima porque el diablo también le hace creer que eres una porquería que eres una pulga atómica que no eres hijo que estás endemoniado que no sirves para nada o si el ego que es la soberbia no sé cuál de los dos es peor yo estoy creyendo que la soberbia es peor porque el que tiene baja autoestima tú lo sabes eres hijo de Dios y ella se sube y vamos para adelante pero el que tiene ego para bajarlo mira le tiene que venir un divorcio le tiene que venir una enfermedad lo tiene que dar la esposa tienen que quebrar no sé qué para qué entonces ay pastor ayúdeme ese era como el cuento del elefante y la hormiga yo se lo he dicho a ustedes una vez se lo sabe o no se lo sabe sí o no estaban el elefante y la hormiga y estaban pasando un puente pero era de esos puentes que se mueven y la hormiga le dice el elefante que lo pasamos el elefante bueno dale pero vamos rápido porque mira que yo peso y la hormiga vamos y empiezan a pasar el puente y la hormiguita y el elefante y ese puente se empieza a mover y ya cuando está a punto de caerse la hormiguita dale vamos y el elefante rápido 10 toneladas pesaba el elefante la hormiguita pesaba 10 gramos cuando pasan el puente y el puente se cae pero así pasaron y el puente dice la hormiguita pues es que tumbamos el puente hay cristianos así ellos juran tumbamos el puente y era barranquillero entonces ser soberbio es creerte más de lo que eres sabes cuál es el problema con eso en el mundo espiritual que tú te crees más grande de lo que eres por lo tanto crees que tienes la capacidad de enfrentarte a demonios más grande de los que puedes enfrentar ay papá o sea te crees más alto y entonces te enfrentas a gigantes más alto pero realmente tú no eres más alto eres así de chiquito sabes qué pasa te van a dar una palera cuando te dan la pared cuando te dan la pared no no es que eso fue eso Dios lo permitió para fortalecer mi fe para crecer aló pero los humildes heredarán la tierra yo te estoy diciendo que tú vas a heredar la tierra Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes diga yo estoy lleno de gracia dígalo otra vez yo estoy lleno de gracia entonces el I se corrompieron en la finanza se corrompieron en la fama en el ego se corrompieron sexualmente las tres F de las que todos nos tenemos que cuidar sobre todo los ministros fama fortuna y faldas y si son minifaldas más todavía fama fortuna y faldas los hombres se quedaron calladitos si o no hombre que esas son las tres F que si o no fama fortuna y faldas bueno lloro a Dios que por lo menos sea falda no un jean no un pantalón de hombre por lo menos o sea por lo menos que sea una falda ahí si ahí si estamos ahí hay otro problema pero no es tema de la prédica aunque es el mismo espíritu hay unos hombres que se creían tan machos tan machos tan machos que se promiscos promiscos y como ya querían probar ir a otro nivel bueno no nos metamos en ese tema porque ahora ahora están demandando a las iglesias por predicar la palabra de Dios entonces ¿cuántos Elías hay aquí? ¿cuántos OVNI y Fines hay aquí? ¿cuántos Samuel hay aquí o Samuelitas? se me acabó el time miren lo que significa OVNI es el que le gusta la pelea es que ser una familia linda gente que siempre tiene la razón mira te equivocaste no que 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 yo siempre digo cada hueso cada perro tiene su hueso cuando uno era pelado siempre decía por muy alzadito que sea siempre te viene uno más alzadito por mucho que te pese la mano siempre viene uno que le pesa más cada gallo tiene su pollo para un malo un malo y medio el que le gusta la pelea OVNI y Fines significa boca de serpiente no le pongas a tus hijos ni OVNI ni Fines ni Elí ni nada de eso boca de serpiente claro el problema de Adán y Eva cuál fue que escucharon la voz equivocada y hoy la voz de Satanás escúcheme yo la escucho más o sea no es tanto los dardos porque la Biblia dice que Satanás nos envía dardos a cuántos le vienen pensamientos y que te vas a matar te vas a morir no vas a servir no sé qué tu esposa te va a dejar todo lo que has trabajado lo va a disfrutar el próximo esposo de tu esposa porque te vas a morir no por eso yo me estreno todo papá eso no va a pasar pero yo lo que está seguro está seguro hay que dejarlo a los yernos boca de serpiente entonces mire 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 que liderazgo es el que tenía Israel un sacerdote dice que sus ojos estaban oscuros ya no veía lo que Dios veía dice no había palabra de Dios con fregues ya no había palabra profética nadie hablaba de parte de Dios corruptos sexualmente corruptos financieramente corruptos en su ego y en su fama uno un peleón de primera categoría y el otro boca de serpiente porque escúcheme Satanás es experto para que en el momento de la crisis él siempre darte su versión de los hechos la gente de fe quienes son la gente de fe la gente de fe la gente que sabe diferenciar entre la versión de Satanás y la versión de Dios no me escuchaste tú tienes que caminar en la versión de Dios Satanás siempre te dará una versión acerca de tu casa acerca de tu futuro acerca del ministerio acerca de tu finanza pero la gente de fe la gente de la presencia de Dios se mantiene firme en la visión de Dios en el mensaje de Dios en lo que Dios dijo no se corrompe no se mueve a derecha y a izquierda no le importa perder su reputación es gente que dice cree lo que Dios habló lo que Dios ha decretado lo que Dios ha visto y yo declaro yo me niego a creer que vas a ser un incrédulo toda la vida yo creo que te vas a levantar como un gigante de la fe y el diablo va a tener que temblar y va a tener que taparse su boca porque aunque el diablo haya dicho muchas cosas de ti nada de eso se va a cumplir sobre ti se cumplirá el propósito divino Jesús dijo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento el diablo ha dicho muchas cosas de ti Milton ha dicho muchas cosas de mí yo tengo brujas brujos altares levantado en contra mía gente me maldice el diablo está diciendo que me voy a morir el diablo está esperando a que esta iglesia caiga a que yo caiga en adulterio a que me corrompa pero te tengo un anuncio se van a quedar esperando porque la gloria de Dios está en medio de nosotros dile al de al lado tus enemigos se van a quedar esperando porque tu derrota no va a llegar deberán ir de victoria en victoria de triunfo en triunfo de bendición en bendición Jezabel fue contra el profeta Elías y le puso 400 brujos de Baal y aunque los enemigos del profeta lo querían ver muerto sabes que antes de morir tuvieron lo último que escucharon fue la voz de Elías no solo Dios va a hacer que tus enemigos te vean victorioso sino que va a hacer que en el último segundo de su vida te vean a ti vean tus ojos escuchen tu voz y vean tu victoria yo no sé si alguien me está escuchando aquí dile al de al lado tus enemigos van a tener que ver tu victoria como puse en Facebook el peor castigo para tus enemigos es que se den cuenta que Dios está contigo por eso te traicionaron se burlaron te pisotearon no te vengas ah pero Dios Dios si se venga hay gente que dice ay no pero no no el día de la venganza del Señor por eso Jesús dijo bendice a tus enemigos porque van a necesitar bendición porque la venganza viene no de ti ni de mí me acabo el tiempo y algunos dicen gracias a Dios entonces que te parece ese liderazgo que había en esa época dile al dado eso era una joyita combo de todito ahí había de todo ahí lo que faltó fue un Pablo Escobar una cosa así pero diga pero Dios siempre tiene sus soluciones y dice y dice primera de Samuel 3 20 dice y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová aunque esta generación estaba corrupta ya Dios estaba levantando una generación con un corazón fiel escúcheme con un corazón santo yo le dije que santo no es ser perfecto es entender que somos exclusivos para Dios con un corazón que estaba convertido yo creo que la iglesia aunque muchos son salvos todavía no se han convertido ser salvo y convertirse no es lo mismo hay gente que es salva pero va a ir corrupta toda su vida porque no han dejado que su corazón se corvía y yo creo que la iglesia lo que más necesita ahora no es más no es tanta salvación sino conversión dentro de la iglesia sabe que es convertirse sabe que es convertirse no sabe miércoles convertirse es volverlo a su estado original al diseño original y tu diseño y mi diseño original fue ser creado en una esencia que se llama la presencia de Dios para ser adoradores en espíritu y en verdad para ser su voluntad no lo que dictara nuestro corazón un corazón convertido es el que entiende que jamás puede perder su esencia y la solución de Dios para la crisis mundial hoy en día no son los políticos escúcheme no es más dinero no son mejores leyes ni siquiera porque usted puede poner las mejores leyes del mundo si los corazones están corruptos las siguen quebrantando ahora están ley del aborto ley del matrimonio vea eso a mí no me preocupa tanto como el corazón de la gente si no hay gente que tragedia esas leyes pueden poner todas las leyes del mundo aló aló si te ponen un millón de dólares al frente y tú no eres ladrón tú no lo coges entonces yo estoy creyendo que es posible ser fiel a Dios servir en nuestra generación y no ver corrupción yo no sé cuántos creen eso aquí yo no sé cuántos creen que a pesar de la crisis del mundo y toda la corrupción que hay se puede ser fiel a Dios cuántos creen a ver de verdad levante la mano si usted creo yo creo yo me niego a creer levante levante la mano yo me niego a creer que la iglesia tiene que ser una iglesia enclenque que hay que sí que hay que hay que soportarle el pecado a la gente ay sí que es que está en adulterio pero Dios lo ama que es que te está robando pero Dios lo ama Dios nos ama Dios nos ama como seamos pero no estamos hablando de eso estamos hablando de un problema de corazón levante la mano los que van a ser fieles a Dios no me baje la mano no me la baje déjela ahí ya terminamos pero cuál fue el problema déjela arriba para que por lo menos le dé conciencia de pecado ey temor de Dios ese es todo el asunto cuál es la diferencia entre alguien que se roba los diezmos y alguien que no se roba temor de Dios cuál es la diferencia entre alguien que tiene su esposa y se perratea con dos tres cuatro más y otro que tiene una y se mantiene fiel cuál es la diferencia no es que no haya oportunidades no es que uno sea más bonito más feo ahora entre más feo más lo buscan yo no sé qué es lo que está pasando aquí Satanás está cegando a las mujeres pero la diferencia temor de Dios temor de Dios ya más nada o sea tú crees que yo no me hago mis vuelticas con otra mujer por qué es que soy pastor y ninguna mujer me me hace marometas por ahí no más me hace mujeres 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 cristianas cuántas cristianas hay aquí si usted tiene un esposo cristiano tienen que cuidarlo más porque hoy en día cuando hay cristiano casado las lagartas dicen está santificado bien cierro con esto y escúchame esto el problema no es si tú te corrompes o no porque al fin de cuentas tú vas a hacer con tu vida lo que tú quieras usted va a hacer lo que usted quiera el rollo es que usted quiera lo que Dios quiere ese es el rollo en ese negocio estamos el problema es que tú no entiendes que no eres tú sino que Dios está detrás de tu manto tú sabes que Dios a ti te ha dado un manto te ha dado una unción te ha dado un diseño te ha dado un propósito y dentro de ese diseño de esa unción de ese manto de esas promesas no estás tú está toda una generación que viene detrás y el diablo espera el diablo es inteligente y al lado espera a que crezcamos a que nos levantemos para que la caída sea más fuerte para que la burla sea más fuerte y el hilo que no entendió no era que él se corrompiera en eso era que el manto le fue quitado cuando nosotros nos vayamos lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos nuestra generación no es una herencia material que vamos a dejar y en abundancia lo mejor es dejar un manto porque lo que necesitan las siguientes generaciones son mantos espirituales con los cuales ellos puedan seguir yo no sé si alguien me está escuchando que fue lo que Moisés le dejó a Josué el manto sigue Josué que fue lo que Elías le dejó a Eliseo el manto si usted ve todas las crisis y los caos en Israel se dieron porque el que estaba en liderazgo no dejó el manto el manto de Esteban cuando lo asesinaron a quien le quedó cayó a los pies de alguien que se llamó Saulo de Tarso quien fue Pablo después entonces sencillo hay gente que ha perdido el manto o lo está perdiendo pero así de sencillo Dios es tan bueno que con tú un solo decir sabes que me arrepiento el manto es restaurado abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí abre los cielos de gloria de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí sencillo y fácil quiero hacer un llamado un minuto yo quiero que me levante su mano derecha al Dios que creó los cielos y la tierra a que esperate esperate tú no sabes si iba a pedir una ofrenda de 10 millones y tú levantaste la mano y te metiste en un problema con Dios no voy a pedir eso ofrenda voy a pedir algo más costoso todavía yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que por cualquier razón no interesa ahora eso es algo personal de usted con Dios tal vez dejaste meter el espíritu de Icabot por ahí tal vez reconoces que hay cositas por ahí oye no es Dios el que me ha guiado es mi corazón o que si de pronto has puesto tu mirada en las finanzas vea como yo sé si yo estoy poniendo mi mirada más en las finanzas que en Dios cuando escúcheme si tengo plata en el bolsillo mi corazón se alegra si no hay plata en el bolsillo el corazón se amarga fácil dile al lado fácil pero más aún que tú le digas a Dios hoy Señor sabes que yo no quiero perder el manto que tú tienes para porque escúcheme Dios tiene un manto para todos yo dije que Dios tiene un manto para todos es una bendición es una asignación y que la vas a traspasar y que tú hoy le digas sabes que el 2014 no va a ser igual que el 2013 en el 2014 yo quiero servirle a Dios yo quiero servirle a Dios y quiero servirle a mi generación ese es el llamado que yo quiero hacer y te quedan 44 días para que te pongas a cuentas con Dios para que tomes decisiones para que en el 2014 te capacites para que en el 2000 escúcheme el liderazgo que tenemos hoy ya no alcanza para la cantidad y para las multitudes que están llegando Dios está esperando que tú tomes la bandera no esperes a que otro la tome bien yo quiero saber quién es le dicen Señor fuera el espíritu de Icabón quiero servirte quiero el manto levántame la mano derecha dígale Padre en el nombre de Jesús pido que tu presencia se haga evidente en mi vida como nunca antes dile Espíritu Santo revelame cuáles son tus propósitos para mi vida ayúdame a no dejarme engañar por los deseos de mi corazón dile Señor que los deseos de mi corazón sean tus deseos que mi corazón se alinee a tu perfecta voluntad dile Padre en el nombre de Jesucristo yo he hecho fuera de mi vida de todo mi ser el espíritu de Icabón es aquel que cree que puedo hacer las cosas sin tu presencia dile Señor hoy reconozco que necesito tu presencia en todo lo que yo haga y en todo lo que yo soy y dile Espíritu Santo en el 2014 yo decreto que caminaré bajo el manto que tú tienes para mí bajo la asignación que tú tienes para mí bajo el propósito que tú tienes para mí y yo declaro que no veré corrupción yo decreto que no veré el pecado apoderarse de mi casa ni de mi vida y yo con mi boca expreso mi deseo y es que quiero servirte quiero servirte con todo mi corazón enséñame Señor dame el dominio propio capacítame para servirte en todo lo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús los que hicieron esta oración déjenme desde la mano levantada si usted hizo esta oración de corazón una de las cosas que va a pasar una de las cosas una va a pasar pero una es que no va a llegar el 2014 sin que usted esté capacitándose espiritualmente sin que usted esté en un grupo de avivamiento en casa sin que usted esté en un grupo disipular donde usted esté capacitándose leyendo palabra leyendo biblia en la EFE en la escuela de formación integral que simplemente un sistema de discipulados que tenemos aquí pero pueden haber miles pero ese es el que hay aquí pero y ese es el que usted debe honrar y sujetarse para para entonces poder servirle a Dios como Dios quiere si tú no lo haces no te voy a decir que vas a entrar en condenación y que vas a entrar en maldición pero entonces tu oración no fue de corazón y hay propósitos que se activan escuchen solo cuando empezamos a servir a Dios usted cree que Dios nos creó solamente para gastarnos el aire el oxígeno de la tierra y ser consumidores aquí él nos creó porque nos ama y nos quiere dar todo lo que nosotros queramos pero dad por gracia lo que por gracia hemos recibido yo bendigo tu vida bendigo tu casa bendigo tu ministerio bendigo tu trabajo bendigo el fruto de tus manos bendigo tu matrimonio si lo tienes bendigo tus proyectos tus empresas tus negocios te bendigo con toda bendición y declaro que antes que acabe este año 2013 recibiremos el 2014 en nuevos niveles de gloria de bendición de favor de bienestar de salud de fuerza de milagro de cielos abiertos póngase de acuerdo conmigo y diga amén 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 antes de salir antes de salir le pido todos los que vinieron hoy por primera vez escúcheme todo el que vino por primera vez le quiero pedir por favor venga acá al frente 30 segundos quiero orar por usted las visitas los invitados 30 segundos queremos orar por usted le recuerdo el martes a las 7 de la noche aquí una reunión para hablar una enseñanza poderosa acerca del tema de la navidad las visitas por favor ven acá al frente de la navidad y Gracias por ver el video.